Bueno, realmente muy bien, la exposición va a ser los días 29, 30 y 31 de agosto de este año, donde no solamente va a haber una muestra industrial que va a ser superior, más grande a la que hicimos hace dos años atrás, sino también esto va a estar acompañado por una ronda de negocios nacional e internacional. Esto lo estamos organizando en forma conjunta con la CGE y la CEJER a nivel nacional, donde realmente esta ronda de negocios va a tener carácter internacional también. Ya estuvimos hablando en el Ministerio de Industria, en la Secretaría de Comercio con el licenciado Guillermo Moreno, donde se comprometió también a convocar a las grandes empresas, a los compradores, las grandes empresas que serían las cadenas de supermercados, mayoristas, a las petroleras, todas las petroleras y también otras compañías textiles de otros rubros, para que los compradores puedan estar presentes esos dos días, el día 29 y 30, a efecto de que puedan comprar a las pymes. Es decir, esta es una oportunidad para todas las pymes, no solo de Berazategui a nivel regional, sino a nivel nacional, porque ya están comprometidas muchas empresas y en cámaras, entidades del interior, a participar de esta ronda. Y bueno, es una oportunidad porque una pyme puede tener más de 20 empresas grandes disponibles esos dos días para ofrecerles sus productos. Así que creemos que esto es lo más grande que se ha hecho hasta el momento en Berazategui, más que tiene carácter nacional. Y realmente la convocatoria va a ser muy fuerte. ¿De cuántas industrias podríamos estar hablando? ¿Ya está el número? Primero, nosotros tenemos prevista en función a otras experiencias que se han hecho en otros lugares, algo así a nivel nacional, estamos hablando de más de 500 empresas.